Bueno, acabo de hablar con el gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos, y ahora hablo con el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Llunes. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín. Buenas tardes. A ver, cuéntame, me acaba de dar dos datos que me dejaron fríos el gobernador interino. Uno, que me dice que los pasivos del gobierno de Veracruz van 47 mil millones de pesos, y hay que agregarle a deudos bancarios respaldados por participaciones federales por otros 41 mil millones. Estamos hablando así de entrada de 48 mil millones de pesos. O perdón, 88 mil millones de pesos. Sí, más lo que se acumule, Joaquín, porque esto no han transparentado todo todavía. Para tener una idea, lo bancario y fiduciario, es decir, lo bursátil, son 42 mil millones. El año pasado, en la cuenta pública reportaron 3 mil millones de pesos de créditos de corto plazo. Para este año, reportaron 47 mil. Es decir, que cada día, entre 2015 y 2016, la deuda de corto plazo creció 110 millones de pesos todos los días, incluyendo sábados y domingos, fin de año, navidad, carnaval, todo. Es decir, un desastre financiero brutal. A ver, el año pasado, esto que me dices, estos adeudos bancarios, vamos a llamarles así, con apoyo de garantía de las participaciones federales, sumaban 3 mil millones. No, no, los bancarios 42 mil. Sí. Los de corto plazo, que son los que este gobierno que sale debió haber liquidado, de acuerdo a la ley, los adeudos de corto plazo los paga el gobierno saliente. Ellos, el año pasado, reportaron adeudos de corto plazo por 3 mil millones, y este año, acaban de reportar la semana pasada, que crecieron de 3 mil a 47 mil millones de pesos. ¿Con los de corto plazo? Sí, Joaquín, de corto plazo. ¿Qué incluye de corto plazo? Para tener una idea. Incluye, por ejemplo, lo que dejaron de pagarle a los municipios, lo que retuvieron a los municipios, adeudos con la universidad, adeudos con la Comisión Federal de Electricidad, 10 mil millones de pesos que le deben de impuestos al gobierno federal, al SAT, al ISTE, al Sistema de Oro para el Retiro. Incluye adeudos con proveedores, incluye adeudos con instituciones de beneficencia, como el Teletón, le deben 160 millones de pesos, 47 mil millones de pesos de créditos de corto plazo, que debió haber liquidado el gobierno saliente, porque así lo señala la ley, más los adeudos de largo plazo. A ver, entonces déjame hacer, porque yo ya me pierdo, me dijo el gobernador interino que son 47 mil millones de pesos de pasivos. De corto plazo. Ah, estos son los de corto plazo. Sí, claro. Ah, déjame apuntar. Más los 42 mil de adeudos bancarios y fiduciarios. Y que son de largo plazo. O sea, estamos hablando, de cualquier modo estamos hablando de 89 mil millones de pesos. 90 mil, y es lo que te decía, en un año, los de corto plazo crecieron a un ritmo de 110 millones diarios. Pero, ¿cómo haber pasado el corto plazo de 3 mil a 47 mil? Sí, Joaquín, así está. Este fue el reporte que recibimos, y es lo que provocó que el día de ayer, FITS Ratings volviera a bajar la calificación de los créditos de Veracruz, señalando que había habido un incremento inusitado de los créditos de corto plazo. No es inusitado. Lo que pasa es que los quisieron ocultar, porque era de tal magnitud la bancarrota, y la responsabilidad que tenían de pagar estos adeudos antes de terminar el gobierno, que lo ocultaron. Cuarenta y tantos mil millones que mantuvieron ahí a vaso de la alfombra, y que los vinieron a transparentar la semana pasada, cuando yo dije que no recibía el gobierno, si no me decían cuánto se debía de corto plazo. Ahora, en tu conversación con el presidente Peña Nieto, ¿le tocaste este tema? Sí, claro, Joaquín. Le toqué el tema, y le hablé de la situación de Veracruz, no sólo desde la perspectiva económico-financiera, sino desde una perspectiva que en ocasiones no se toca, no se refiere, que es la del problema humano, la del desastre humano, la de la catástrofe humana que se está viviendo, y no exagero cuando utilizo el término, a ver, hoy en los hospitales públicos de Veracruz hay 20% de abasto de medicamentos, hoy hay más de un millón doscientos mil veracruzanos que no tienen para comer, estamos perdiendo empleos de manera aceleradísima, el problema de inseguridad se ha ido hasta las nubes, somos el Estado que más creció en delitos de alto impacto, entonces el problema de corrupción, de falta de planeación, tiene una dimensión humana, que esa es la que yo quise significar con el presidente, y el presidente entendió muy bien la situación. Ahora, lo del dinero, por lo de las cuentas, ¿cómo le van a hacer? Estamos 90 mil millones de pesos, ¿de dónde? Es imposible, Joaquín, es imposible, el gobierno de Veracruz no tiene capacidad hoy, ni siquiera para pagar sueldos y aguinaldos en diciembre, se requieren 8 mil millones de pesos. Yo he planteado... ¿Perdón? ¿Y el gobierno federal tampoco lo veo soltando 90 mil millones de pesos ahora que está en pleno recorte? No, Joaquín, nosotros no hemos planteado nunca que el gobierno federal nos dé 90 mil millones, ahí la Secretaría de Hacienda ha querido dar esa impresión cuando lo que nosotros hemos planteado es buscar una solución conjunta a un problema que efectivamente Hacienda dice, yo ya aporté lo que tenía que aportar a Veracruz, pero se tiene que actuar con responsabilidad, Joaquín, con corresponsabilidad, somos un estado federal, Veracruz forma parte de una federación, y hoy Veracruz vive una situación de desastre. Yo equiparo lo que vive Veracruz hoy en materia financiera a lo que se vive cuando hay un terremoto, un ciclón, la federación acude en auxilio, en apoyo de un estado federal, pues Veracruz hoy vive una situación peor que un terremoto, que un ciclón, vive un problema que afecta a 8 millones de veracruzanos y que se tiene que resolver porque de otra manera le va a pegar al país. Veracruz es un estado que aporta el 5% del Producto Interno Bruto, es un estado que tiene las principales instalaciones estratégicas de este país, es una economía importantísima, si nosotros no apoyamos a Veracruz y el gobierno federal no apoya a Veracruz, le va a hacer daño a México. Y mira, hay que pensar en lo que ha sucedido, por ejemplo, en la Unión Europea. Cuando cae España, la Unión Europea entra a apoyar a España. Yo saco a España, Grecia. Grecia. Cuando cae Grecia, la Unión Europea entra a apoyar a Grecia. Y es una unión, no es un estado federal. Aquí formamos parte de la federación y la Secretaría de Hacienda tiene la obligación de cuando menos sentarse a escuchar opiniones, decir, a ver, tenemos que buscar esta salida, podemos encontrar esta salida, porque lo único que sugiere el Secretario de Hacienda es endeúdate más. Y yo, en primer lugar, no hay más capacidad de endeudamiento, ya no se puede. Y segundo, desde el punto de vista ético, ¿cómo le voy a decir yo a los veracruzanos hoy? Te voy a endeudar con 20 mil más para pagar lo que se robaron las dos administraciones anteriores. Eso no puede ser. Los veracruzanos no tienen por qué pagar lo que se robó Fidel Rey y lo que se robó Duarte. Bueno, a ver, déjame dos cosas primero. ¿Con cuánto necesitas para arrancar el gobierno? Me refiero al funcionamiento del gobierno. Y cuando hablo funcionamiento, ¿esto es hospitales, burócratas, pagos? ¿Cuál es la cantidad? Mira, Joaquín, esto que señalas es un tema que nosotros planteamos porque también nunca se toma en consideración. Hay un déficit social. Por ejemplo, los medicamentos hoy en los hospitales te decía, hay 20% de abasto o menos. Para llenar las farmacias de los hospitales y clínicas de Veracruz, que son más de 900, se necesitan 1.500 millones de pesos para pagarle a maestros y empleados públicos en diciembre sueldos, prestaciones, aguinaldo, etc. Se necesitan entre 6 y 7 mil millones. ¿Cuánto? Para echar a andar entre 6 y 7 mil millones. Para echar a andar el sistema de seguridad, para tener... Mira, en el extremo, en la Secretaría de Finanzas y Planeación no hay una fotocopiadora. En la Secretaría de Educación no hay sistema para dar de alta y de baja a los maestros porque los proveedores ya pagaron todo. Como les deben todo, simplemente han ido cerrando servicios que prestan al gobierno del Estado. Entonces el gobierno necesita 20, 25 mil millones de pesos para empezar a funcionar. No los pido al gobierno federal que quede claro. Lo que planteó al gobierno federal es que busquemos conjuntamente una solución a un problema que si no se atiende hoy, mañana va a costarle más caro a México. Veracruz forma parte importante de México y no puede decirse simplemente en deuda. Tú tienes, me dijo el Secretario de Hacienda, apenas tienes ocupado el 125% de tus participaciones, en deuda además, te puedes ir hasta el 200%. Y mi respuesta es no. No es esa la vía. Porque si yo me endeudo, cada peso que yo tenga que pagar para amortizar esa deuda, independientemente de la parte ética que ya mencioné, cada peso es un peso que yo dejo de utilizar para comprar medicamentos o para prestar servicios de seguridad pública o para mejorar las condiciones de infraestructura que están afectadísimas en Veracruz, entonces no puede ser. Estamos pagando 5.500 millones de pesos anuales de servicio de la deuda y me piden que me siguen deudando. Es carísimo. También que saben qué condiciones se habrán contra toda la deuda, ¿no? Joaquín, ahí hay corrupción de muchos ámbitos. En Veracruz el costo promedio de la deuda es de 7.2% anual contra un promedio nacional de 5.2%. Esos dos puntos alguien se los dio. Ahora, mencionabas Javier Darte, pero también Fidel Herrera. Parece que ya se olvidó lo de Fidel Herrera, ¿no? Pues no se debe olvidar, Joaquín, porque el desastre y todo este saqueo de Veracruz empieza con Fidel Herrera. Eso no puede ser y yo, Joaquín, creo que eso es agraviante no sólo para los veracruzanos sino para los mexicanos que quien inició el desastre en Veracruz hoy sea cónsul de México en Barcelona, viva en un palacio, viva como rey y simplemente la situación que provocó en Veracruz hoy haya estallado y él esté a 12.000 kilómetros de distancia subsidiado por los mexicanos. Es injusto y yo por eso lo menciono siempre. ¿Y en Barcelona, digo? En Barcelona, claro. Ahora, dime una cosa. ¿Te creíste en la carta de ayer que leyeron en el Congreso? Yo desde el principio la vi que era un cuento local, ¿sí? No, Joaquín, fue una burla. Mira, quien la presentó es un familiar directo de la esposa de Javier Duarte. Se llama Jorge Ramírez Tubilla. Es uno de los cómplices más importantes de Duarte. Él tuvieron el atrevimiento por no decir descaro de nombrarlo procurador fiscal del Estado, fue subsecretario de Finanzas y un hecho que poco se ha mencionado es que la casa que Duarte tiene en Scotdale en Arizona se la vendió a este señor en 10 dólares precisamente para que este señor diera su nombre y lo encubriera. Este Jorge Ramírez Tubilla que fue quien presentó el documento, pues lo que llevó fue un documento para burlarse de los veracusanos. Pues la verdad que sí. Esa es la verdad. La verdad que sí porque vamos ni en la forma puede entenderse que ahora resulta que yo termino ya mi licencia y que yo soy ipso facto al gobernador interino y que asumo las funciones. Vamos, eso digo, eso es una burla, digo, es una decisión del Congreso, no de él. No, totalmente. Y el Congreso actuó bien, el Congreso dijo que venga a ratificar y en su caso si ratifica, el Congreso determinará si regresa o no. No, pues que va a ser, que se va a presentar. En fin, oye, hablaba también, entonces, pero si vas a tomar posesión el día uno. Sí, ¿por qué no? No, porque como habías dicho, habías dicho que no, sino de, que no recibías el gobierno, pues dijiste. Ah, no, claro, que no lo recibía, no empezaba el proceso entrega-recepción mientras no se transparentara esto que te comenté ya de los créditos de corto plazo. Pero obviamente recibiré, digo, tomaré posesión el día primero y voy a enfrentar esta situación, Joaquín, y la vamos a resolver. Hoy, en este momento, me voy a reunir con los principales empresarios de Veracruz para hablar de la situación del Estado, pero también del aliento que le vamos a dar a Veracruz para que a partir de ya vuelvan las inversiones, vuelva el empleo, vuelva la confianza en Veracruz y eso te aseguro que lo vamos a lograr. La verdad es que es un Estado tan rico como Veracruz que tiene todo que esté pasando esto. En fin, nada más dime una cosa, sigue en pie tu advertencia, tu anuncio de que vas a hacer un anuncio el día uno que va a siembrar a México. Sí, Joaquín, sigue en pie, pero no es advertencia, simplemente es algo que se debe decir que es importante que los mexicanos y los veracruzandos lo sepan y que seguramente será muy importante. O sea, sigues en pie de que el día uno vas a hacer un anuncio que vas a siembrar a México. Sí, claro. Bueno, pues habrá que esperarlo. ¿Y si va, ya se activó el proceso de entrega-recepción? Sí, Joaquín, se activó el día de ayer en cuanto se dio a conocer el monto de los créditos de corto plazo, se activó el día de ayer y estamos trabajando ya en eso. Bueno, Miguel Ángel, nos queremos en contacto porque yo creo que todavía no hemos visto nada de todo lo que vamos a ver en Veracruz. Así es, Joaquín, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel Llunes, gobernador electo de Veracruz.